Hola hermanas y hermanos, les habla la hermana María Dolores Gómez Méndez, esclava misionera de Jesús, juniora de segundo año, devotos temporales. Tengo 22 años, soy de la etnia Soque, nacida en la Chinatla, Valle de Oxpanapa, Veracruz, México. Ingresé a la Congregación de Esclavas Misioneras de Jesús el día 11 de marzo de 2014, a la edad de 16 años. Terminé mis estudios allí mismo, igual que mi formación, aspirantado, postulantado, noviciado. Realicé mi primera profesión de votos temporales el 3 de junio de 2018 en mi pueblo natal y el 18 de junio del mismo año fui enviada a la misión Amazonía. Estamos en dos puestos de misión en San Pablo y Pebas, departamento de Loreto, Perú. Cuando me dijeron basta la misión, lo primero que hice es llorar y agradecer a Dios porque no me lo esperaba, ni pensaba que yo también iba a ser parte de esta historia, como el profeta Jeremías quien decía y sabía que era un muchacho sin experiencia en nada. Estar aquí implica una total entrega y amor a los demás, sirviendo con alegría. Me fortalece e impulsa a ver a Dios en los rostros de los niños. La alegría de la gente que te abre la puerta de su casa y te comparte con un corazón grande de lo que tiene. Aquí en Pebas compartimos la vida con los jóvenes, las familias y sobre todo con los pueblos originarios, que pertenecen a la parroquia Inmaculada Concepción, Yaguas, Boras, Ocainas y Huitotos. Es muy hermoso sabernos hermanos, aunque ellos son evangélicos. Lo que importa es que nos une un solo Dios todopoderoso. Compartimos la amistad, el amor, la vida y el mismo lugar, nuestra hermosa Amazonía, que es nuestra casa común. Visitamos a los caceríos que pertenecen a la parroquia, que son en total 56. En estos dos años que estamos aquí, solo hemos visitado 28. Nos falta mucho por recorrer, mucho por conocer nuestros pueblos, sus alegrías, sus dificultades y sus problemas. Para nosotras es un reto muy grande que poco a poco lo vamos asumiendo, pues para Dios nada es imposible. Como ya he dicho antes, compartimos la vida con nuestros hermanos indígenas. Y yo me cuento entre ellos, compartiendo la riqueza de Dios en nuestras culturas, la profundidad y sabiduría reflejada en la danza, en la artesanía, comidas, valores, enseñanzas, que adornan la belleza de nuestras culturas. Estoy muy contenta y agradecida con Dios por esta hermosa vocación, porque para Dios no hay nada imposible. Gracias por la invitación para compartir un poco mi experiencia misionera. Les animo a los jóvenes, las familias, religiosos, sacerdotes y todo el pueblo de Dios a dar la vida por los demás, ayudar a las misiones, pues como bautizados somos misioneros todos. Y a la misión o vas, o envías, o ayudas a enviar. Nos encomendamos a sus oraciones. Que Dios les bendiga. Y escuché la voz que decidí. ¿A quién enviaré? Y yo respondí. Aquí estoy, envíame. Aquí estoy, envíame. Domun 2020